¿Qué onda perro? Me rompí la mano Ay, 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 ay ¡Tengo miedo! ¿Qué le pasaba? Arrancaba más raro el video Antes de que cuente todo esto Vamos con algunos saludos para las personas que me siguieron en Instagram Que es este Mijos Biche, ¿eh? Así que nada, un saludito para Maren Fernanda Camilo Vasquez Dalma Franco Coino Yamita Luján Y un último gran saludo para More9180 Perro, ya saben, no importa en qué fecha estés viendo esto En todos los videos les estoy mandando saludos a las personas que me siguen en Instagram Me conquisto Anda a seguirme que en el próximo video sale un saludito Y aparte estoy siguiendo a alguno de ustedes, eh Atento ahí, eh Bueno guacho, comencemos con la anécdota Esto es turrio, eh Va a sonar crudo lo que te voy a contar No me voy a guardar nada Porque la idea es que ustedes se imaginen toda la situación Tal cual como yo la viví Así que si son sensibles, directamente salgan del video Si de corta te la digo Ay mi mano, mi mano Te vas a quedar sin manos, Nicolás Bueno, empecemos Todo esto ocurrió en el año 2011 Hace una bocha ya más o menos hace 20 años Que eran 9 años Como pasa el tiempo, ¿no? Y mirá, acá terminas haciendo videos para YouTube Es un desastre Que se deje de joder Me acuerdo que era un día soleado Un hermoso día primaveral Que no hacía ni frío, ni calor Estabas a gusto con el día, ¿viste? No podías pedir un día más hermoso En esos tiempos, yo iba al colegio Y generalmente los martes y jueves que salíamos temprano Siempre acordábamos con mis compañeros jugar a la pelota después de clase Tipo salíamos a las 12 del mediodía Íbamos, comíamos, cagábamos Y tipo 3 no encontrábamos para jugar a la pelota, ¿no? Todo normal, como cualquier pibe de hoy en día también Siempre jugábamos en la misma cancha, recuerdo A mí me quedaba un toque lejos Pero tenía la playera amarilla en punga, papá Y en 10 minutos estaba en cualquier lugar Jeje, oposta Siempre que hago el chiste de la bici amarilla Es porque realmente tuve y tengo una bici amarilla Ahora está un desastre toda tirada allá de chicha pelota Pero realmente esa bicicleta existe, ¿eh? Bueno, la cuestión es que fui a mi casa, almorcé Y después hice tiempo para que se hagan las 3 de la tarde Ok, se hizo la hora Y me fui para la cancha, tranqui Evo, escuchen cuánto salí a la cancha 15 pesos la hora, men Y a veces nos completábamos con la plata, boludo Los ratas ¡Alta rata, su! Bueno, llegamos a la cancha Flama ahí, jugamos Yo me tiré unos truquitos ahí A los Ronaldinho mezclados con Leo Messi El Mesías Ok, estábamos jugando Yo despilfarraba ahí unos truquinhos Más de Infavela de Brasil Y así transcurrió el partido, ¿no? Terminamos de jugar Nos quedamos un toque afuera de la cancha Tomando algo Merca Eh, returbio Nos quedamos tomando una coca, qué sé yo Me acuerdo todos los detalles, men Hasta de las zapatillas que llevé a jugar Eran unas Nike verde re fantoche Altas zapatillas galácticas tenía, boludo A ver si las encuentro acá y les muestro, eh Estas no eran, pero bueno, tienen el mismo color ¿Cómo podía usar algo así, chabón? Oh, se me jodió el aire La concha de su viejo Para los que no sabían Se me rompió el aire, ¿viste? Solamente la gente de Instagram sabe Tienes que seguirme para que te enteres de estas cosas, ¿viste? Es esencial saber que a Nico Villa Se le rompió el aire acondicionado Bueno, Pipi toca un desenchufe furioso, ¿no? Alta facha, amigo Me rompé todo acá, boludo Encima hace un calor Una calor La calor, diría mi abuelo Llamé al técnico del aire Hace 30 años me dice Sí, voy a ir, voy No vino nunca Así que no sé qué voy a hacer Like para que Nico Silla Se compre un ventilador al menos, ¿no? Ok, bueno, sigamos con la vestimenta que tenía ese día Tenía un shortcito de boquita, pasión Una remera de Argentina Y seguramente tenía gorra Porque en esos tiempos usaba la gorra hasta para dormir Así que nada Una combinación más galáctica Que una banana violeta, ¿viste? Increíble la mezcla de colores que tenía Entonces, bueno, tomamos la coca Charlamos un toque Nos cagamos de risa Y nos fuimos cada uno por su lado Yo por lo general siempre volvía con mi amigo Kiro Ya saben quién es Participó en el video de los robos que yo sufrí Por acá arriba les estoy dejando la tarjetita Para que vean ese video Alto historieta en chabón, ¿eh? Así que bueno, nada Siempre me volvía con él Ya que vivíamos cerca Bueno, literalmente cerca Como unas 20 cuadras ¿Qué pasa? Ese día nos volvimos juntos Creo que yo estaba apurado por algo Y tenía que irme a los gomaso a mi casa, ¿no? Entonces me fui, me fui solo Y para cortar camino Y así hacer el viaje más rápido Decidí irme por la avenida principal del barrio, ¿no? Si no era lo más conveniente Porque ahí pasaban a los chapazos Los autos Las motos Las camionetas Los caballos Claro, papá O sea, 2011, vieja Las cámaras de fotomulta No existían en el conurbano, ¿eh? Barrio humilde, vieja Apenas ahí luce Me cuesta que los forros aprovechaban Y pasaban re rápido, amigo Al chapazo, literal Formula 1 era la avenida Por eso, bueno Me daba miedo volver por ahí Pero tenía que volverme rápido Así que, bueno Agarré esa avenida Entonces, mientras iba pedaleando De lejos veía una nena Que iba a cruzar sola la calle Una nena de unos 8, 9, 10 años Como mucho Claro, ya se hicieron las 5 de la tarde Los chicos salen del colegio A esa hora Entonces, bueno Te deducí que, que nada Que salía del colegio Y me sorprendió que O sea, estaba sola la nena Tan chiquita Y volvía a solar la casa Pero bueno En ese tiempo No me puse a pensar eso Solamente vi a la nena Cruzando la avenida ¿Qué pasa? De repente Acá se pone turbia la cosa Y lo peor de todo Es que no sé cómo terminó todo esto Ya se van a enterar después Ok, ok, ok Resulta que yo seguía pedaleando Como les dije Y desde atrás Escuchaba el ruido de una moto Vieron que a las motos Le cambian el caño de escape Y le ponen un caño de escape deportivo Que se yo Cómo es la onda Para que la moto Suene más poronga, ¿no? Bueno, sonaba así Más o menos la moto Entonces nada Me empezó a preocupar Porque la moto venía re rápido Y la nena ahí Que no sabía si cruzar O no la avenida Eso sí me di cuenta Y la nena estaba indecisa Entonces en toda esta secuencia La moto se venía acercando más O sea, venía lejos la moto, ¿no? Pero se sentía que venía muy rápido Desde atrás mío Entonces, ¿qué pasa? La nena decide cruzar la avenida Pero en medio de la calle Se detiene Se frena Como que medio que se arrepiente De haber cruzado la calle Al ver que la moto Venía muy rápido Entonces, bueno Se congeló Se quedó ahí En medio de la calle parada Y la moto Que ya estaba muy cerca Decide esquivarla Por un costado Ahí yo en ese momento O sea, empecé a pedalear Un poco más despacio Porque me puso nervioso Toda la situación, ¿viste? O sea, estaba ahí en primera persona Y ¿saben qué pasó? Lo peor que pudo haber pasado La nena que quedó En medio de la calle Decide volver a la vereda Corriendo O sea, mirad el movimiento Que hago Decide volver a la vereda Y la moto Justo para esquivarla Decide ir por el mismo lugar En donde ella iba corriendo Entonces, bueno Pasó lo que iba a pasar La moto Atropelló a la nena De una manera violentísima Hoy en día Que entiendo un poco más La velocidad Esa moto Fija que iba A más de 100 km por hora, men Siendo que en avenidas No puedes ir a más de 60 km por hora O sea, en esa avenida En concreto No podías ir a más de 60 km por hora Porque hay carteles Que dicen eso Para que entiendan un poco mejor Mi situación Yo estaba ubicado Que se yo A unos 10 metros Enfrente de todo esto Estaba muy cerca, men Entonces cuando se produce el choque La nena sale volando Hacia arriba Unos 3, 4 metros Y sin exagerar Te estoy contando esto, eh Sale volando para arriba Y cae en seco al asfalto Chabón Amigo, esa imagen No me la borro más Ok, ok ¿Qué pasó con los tipos de la moto? Que eran dos Se hicieron mierda, amigo Salieron volando también La moto quedó toda desparramada Y por la calle Se le desprendieron un montón de plásticos Que se yo Pero estaba toda rota la moto Yo al ver todo esto Pedaleé más rápido El corazón se me aceleró un montón Y me fui a la mierda Seguí derecho y me fui ¿Podría haber hecho algo mejor Que acelerar más rápido? Sí Socorrer a la nena, ¿no? Y les cuento la verdad, chicos O sea, yo estaba muy nervioso Con mis 14, 15 años No sabía qué hacer O sea, nunca había vivido Una situación así En ese tiempo Reaccioné en irme nomás Y mientras me iba No me quería dar vuelta Quería como borrar lo que vi Entonces escucho Una señora gritando A lo lejos O sea, atrás mío Gritando el nombre de la nena O sea, no sé Qué nombre tenía la nena Por ese motivo Deducí que era un familiar O la madre, ¿no? La mujer O sea, lloraba desconsoladamente Se reescuchaba Le transmitió demasiado nerviosismo Toda esa situación Entonces me di vuelta Para ver qué pasaba Entonces vi que la señora Estaba socorriendo a la niña Que estaba en medio de la calle Tirada, ¿no? Y ustedes se estarán preguntando ¿Qué pasó con los chabones de la moto? En esa misma situación Que me doy vuelta Para ver a la señora Vi a los chabones de la moto Se levantaron todos rotos Todos hechos pelotas La ropa toda rota, ¿viste? O sea, violentísimamente Se fueron contra el asfalto Y se les rompió toda la ropa también Se suben a la moto Y se van a la mierda Venieron hacia mi dirección Y pasaron re rápido O sea, yendo para donde yo iba Creo que básicamente Se dieron cuenta Que se mandaron terrible cagada Y que estaban escapando O sea, de una escena del crimen ¿Qué? ¿Fue un crimen, amigo? Habían chocado a una nena Que salía del colegio A una velocidad no correspondida Y encima la dejan ahí A su suerte Eso creo que es Abandono de persona Suerte que la señora Tardó 30 segundos en salir Y socorrerla Seguí pedaleando Llegué a mi casa Me acuerdo que me fui duro Pálido Pensando en la situación O sea, había visto algo Que solamente veía En noticieros Películas O sea, no creía Que lo viví yo, ¿entendés? O sea, eso pasaba En la tele nomás No caía en la situación Pero sí Fue real, boludo O sea, por más vuelta que le dé Fue real Cuando estuve más tranquilo Deducí que la nena Tenía que cruzar la avenida Para llegar a la casa nomás Parece que su casa Quedaba ahí nomás En la avenida Y el colegio, qué sé yo A unas pocas cuadras Por eso venía sola Y también por eso Apareció la mujer tan rápido O sea, la nena vivía En esa casa De donde salió la mujer De igual manera O sea, gente No acepto En serio No acepto que una nena Vaya y vuelva sola Del colegio Lamentablemente estamos En un país Y estamos sumergidos En una sociedad En donde todos somos Presas, chabón Nos pueden robar Nos pueden chocar Nos pueden secuestrar Nos pueden matar Todavía, o sea No me entran en la cabeza En serio ¿Cómo vas a mandar A una nena tan pequeña A cruzar sola Tremenda avenida Donde hay un semáforo Cada cinco cuadras Literal Y sabiendo que todos Van como locos ahí No me entra en la cabeza Me emposta No, no, es que no me entra Bueno, llegué a mi casa Estaba shockeado Me senté en la silla Del comedor Y me quedé pensando Vieron que a veces Nos quedamos viendo Un punto fijo Sin decir nada Sin hacer nada Bueno, estaba así, viste Tenía como remordimiento De no haber hecho nada Treinta minutos después Decido volver al lugar Porque así lo sentía Tenía que volver ahí Llego al lugar en cuestión Y no había nada O sea, la avenida Estaba normal Como si nada hubiera pasado Obviamente sí Había pasado algo Yo no lo imaginé Había todo el resto De moto tirado por toda la calle Realmente sí pasó algo Pero nadie decía nada No había vecinos Hablando del tema Nada Entonces decido volver a mi casa Y bueno, ya fue Me quedo con la duda De todo, boludo Mientras volvía Veo que en una cuadra O sea, en una cuadra Para adentro Había muchos vecinos juntos Claro, o sea De ida no lo noté Porque sinceramente No vi para adentro De esa cuadra Pero a la vuelta Sí lo noté Entonces me quedo mirando Desde lejos Y noté que había Mucho movimiento, viste Decido acercarme A ver qué onda Y veo a los dos chabones De la moto Tirados contra un paredón Y varias personas Seguí cagándolos Bien atrompadas Ahí me di cuenta Que sí eran los chabones De la moto Y los vecinos Bueno, haciendo justicia Por mano propia, ¿no? Al ver eso yo O sea, por un lado Me quedé más tranquilo Sabiendo que habían agarrado A los chabones Y bueno, calculo Que la policía Habrá llegado Y se los habrá llevado ¿No? Me imagino Pero bueno Por ese lado Es como que me quedé Un poco más relajado Me dije a mí mismo Bueno, los agarraron ¿Es una historia Con final feliz Todo esto? No lo sé, amigo Porque sinceramente O sea, no sé ¿Qué pasó con la nena? Nunca supe más nada No sé hablar los noticieros De esto Ni nada Es más, para hacer este video Quise buscar información En Google A veces había noticias Viste algún artículo Que se yo Para complementar Toda la información Pero no encontré nada O sea, ahora que lo pienso Amigo Yo fui, no sé Único testigo De todo lo que pasó Porque yo estaba ahí cerca O sea, estaba desolada La avenida Por así decirlo Yo fui el único Que vio del principio al final Todo lo que sucedió O sea, yo podría armar la nota El artículo De esto que pasó No, men Que loco De igual manera O sea, no me gusta ser negativo No soy una persona negativa Para nada Pero el choque fue tan violento Y ver a la nena volar Varios metros para arriba Y después verla caer En seco contra el asfalto Amigos Si esa niña sigue viva Hoy en día Es un milagro Quizás el choque en sí No la haya matado Bueno, fue muy violento El choque también Pero el golpe posterior Que se dio contra la calle Eso fue Eso fue Eso fue terrible O sea, las dos situaciones Tanto el choque Como la caída Fueron terribles Espero que lo que esté diciendo No sea cierto Que la niña esté bien Pero la realidad es que fue así Gente, o sea Les estoy contando tal cual Como pasó Espero que esa niña Hoy en día Siga viva Porque nada Simplemente quiero que esté viva O no, obviamente Pero que sí estoy seguro Que presencié un accidente Barra crimen Y que no me lo voy a olvidar más Todavía tengo la imagen De la nena volando Y cayendo O sea, no Terrible Es algo que nunca Me voy a olvidar Chabón posta Así que nada, no Tengo más nada que comentar Lo dije tal cual Todo como sucedió No exageré nada No agregué nada Todo lo que conté Fue real Y pasó así como lo dije Porque siquiera la exagero Y bueno Les sirve la historia Pero no Pasó así Moraleja de todo esto Nunca dejen que los niños Anden solos por la calle Por más que uno diga No pasa nada Mi barrio es re tranquilo Por acá no pasa nadie Madre, padre Las cosas suceden Y este fue el caso Esta niña volvía sola Del colegio Y fue atropellada Ferozmente Por unos ineptos Chabón Que andá a saber Que fue de ellos también Otro dato más que agregar Tiempo después Ponele dos años Dos, tres años Yo ya estaba terminando el colegio Y en ese mismo lugar Crucé la avenida Sin mirar si venían autos Atrás o no Qué tipo pelotudo Los bocinazos de ese día No me los olvido más Y lo primero que se me vino a la mente Luego de que me pase eso Fue el caso que les conté hoy Chabón Así que no sé Amigos Ese lugar está maldito también Y yo soy un pelotudo importante Por cruzar la avenida Sin mirar Cuando ya estaba bastante grandecito Este unos 17 años tendría Error mío terrible Pero bueno Estoy acá Ah sí Bueno perrito Yo me voy despidiendo No se olviden de suscribirse al canal Y dejen un like Para que yo siga contando más anécdotas ¿Saben? Esta vez la conté acá O sea me hubiera gustado Ir al lugar de los hechos Pero la zona es muy peligrosa Entonces no daba Así que bueno Esta historia les cuento acá Si quieren que haga más story time Y que vaya a los lugares Yo me animo Solamente dejen su like Dale dale ¿Cuántos likes por persona querés? Nicolás Quiero que cada uno de ustedes Dejen 5 likes Bueno que mueres Así que nada guachos También recuerden que próximamente Se viene la segunda parte de los robos Esa va a estar picante Es tan picante como la primer parte Así que nada guachos Espérenla Y nada cuídense Adiós